Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Group Cell Asesores Empresariales. Estamos en retorno. En esta oportunidad comentaremos un caso práctico respecto al IGB para hoteles y restaurantes. Comentaremos temas interesantes. Sabemos que el reglamento aún no sale, pero ya hay que ir revisando temas puntuales. Entonces, si eres nuevo o estás de pasada por aquí por nuestra plataforma, te invito a suscribirte. Es gratuito. De esa manera aprovechas los programas en vivo que tenemos los días lunes y viernes. A partir de las 7 y media de la noche aprovecha tus consultas y respondemos en vivo aquí dentro del Poder de la Información. Y si quieres ser miembro, pues ahí tienes la opción ONIRTE para tener acceso a los beneficios. Bien, sin más, entonces vamos a revisar el tema, lo que corresponde al caso práctico. Por acá tenemos ya planteado unos temas para poder comentar. La empresa Maracos es un restaurante. Entonces, en el mes de septiembre compró un carro por $250,000, incluido IGB. El gerente viajó al Cusco. Tiene consumo de hoteles de restaurante por $3,500, incluido IGB. Las ventas de Maracos en septiembre son de $350,000, incluido IGB. Y la empresa tiene compras no grabadas por el importe de $150,000. La empresa arrastra un crédito fiscal de $20,852. Bueno, vamos a determinar en este caso el tema, lo que es el IGB a pagar. En primera línea hay que comentar sobre el tema de la normativa. Tenemos, en todo caso por un lado, el tema de las ventas. Vamos a determinar las ventas. Las ventas, por una parte tenemos aquí la base. Tenemos el tema del IGB. Y tenemos la parte del total. Ok, entonces, el caso práctico nos da que las ventas son $350,000. Perfecto. A ver, ¿qué pasó por acá? $350,000. Entonces, vamos a encontrar la base imponible. Como es hotel y restaurantes, básicamente la actividad que se dedica. Entonces, vamos a dividir entre $1,10 para encontrar la base. Y tenemos el IGB de $318,18. Correcto. Entonces, ahí ya tenemos el tema total de $350,000. Primer paso. Entonces, aquí el IGB, $10. Correcto. De esta manera, vamos a ir determinando. Vamos a hacer un poco más de zoom acá para que no haya problemas al respecto. Bien. Por ahí creo que no tenemos mayor problema en este caso. Creo que no hay mayor problema para efectos de poder determinar correctamente las ventas. Bien. Ya. Perfecto. Ahora, por otro lado tenemos las compras. Correcto. Tenemos las compras. Tenemos la base imponible, igual para efectos de poder comentar este caso. Bueno. Encontramos base. Encontramos IGB. Encontramos total. Perfecto. Bueno. En primera instancia, tenemos la compra de un carro, ¿no? Que son $350,000. Perfecto. No, $250,000, perdón. Son $250,000 el tema. La compra del activo. Aquí viene la interrogante. Si se supone que esta es una compra de un activo. La pregunta es, ¿cuál es la tasa que va a estar básicamente afecto? ¿El 10% o el 18%? Bueno, como el carro no tiene nada que ver, la factura va a venir con el 18%. ¿Correcto? Va a venir con el 18%. Entonces encontramos la base imponible de 1.18. Esto multiplicado por el 0.18. Tenemos el IGB. Entonces, por acá ya tenemos este dato. Aquí tenemos 1. Pero también tenemos otra base que va a ser la base 2. Respecto, pues, a la otra situación que ya comentamos a continuación, ¿no? Bien. Entonces, aquí también tenemos la parte de... Tal cual. Y nos dice que el gerente había bajado al Cusco. Tiene facturas de hoteles y restaurantes por $3,500. Perfecto. $3,500. No hay mayor problema. Aquí viene el detalle. Viene el detalle. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener en el registro de compras 18%. Y por otro lado, va a tener otra base que tendría el 10%. ¿Correcto? A ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, de esa manera, aquí vamos a encontrar igual la base entre 1.10. Y es para encontrar la base multiplicado por 0.18. Y tenemos ahí el IGB. Bien. Entonces, tenemos dos bases total de compras. Total de compras en base tendríamos... Base 1 más base 2. Tendríamos 215.046. Vamos a por ahí. También. Listo. Nuestro IGB. Nuestro total de compra. Listo. Ya. Ahí están todas nuestras compras grabadas, resumidas como tal. Pero también nos dice que tiene compras no grabadas. Pero, bueno, esto no forma parte de la base, ¿no? No forma parte de la base. Es un tema de gasto, básicamente. Bueno. Hasta ahí, amigos. Entonces, ya hemos encontrado lo que corresponde a esta información. Aquí también hay que comentar, amigos, que el tema es que, como no hay el reglamento, entonces, ¿qué pasa con las actividades derivadas eventuales de los temas de hoteles y restaurantes, no? Están grabados también con el 18%. Bueno, pues, la SUNAT, a través de sus, digamos, los centrales de orientación, precisa que no. Que actividades eventuales no estarían grabados con el 10%, sino con el 18%. En esa línea hay que tener en cuenta. O lo recalco, como no hay un tema, pues, todavía del reglamento, o en todo caso, estos temas deberían precisarse, ¿no? Como ya siempre hemos comentado sobre este detalle, que hay muchas falencias, por decirlo, a la ley. O sea, no es clara realmente, no es clara. Entonces, hay que tener en cuenta esos temas al respecto. Bueno. Ya tenemos este caso, ¿no? Tenemos este caso. Vamos a nuestro PDT. Tenemos por acá. Claro que no vamos a poder aquí, vamos a simular con el tema de agosto, ¿no? Vamos a simular con agosto porque igual el procedimiento va a ser para septiembre, ¿no? Porque no saben que agosto, pues, no estaba vigente la norma. La norma entre vigencia a partir de este mes de septiembre, ¿correcto? Vamos a simular acá el tema de agosto, ¿correcto? O sea, vamos a procesar acá. ¿Por qué lo estoy haciendo a través de este PDT que es de escritorio, no? Tranquilamente podría hacerlo del simplificado del portal de la SUNAT, pero saben que hay un tema de simplicidad, ¿no? Entonces, el completo es la parte del escritorio, ¿no? Bien. Bueno, vamos a poner entonces acá. ¿Ha realizado ventas no grabadas con el IGB de 12 meses? Bueno, por lo que sí, porque si no, no me va a habilitar la casilla, ¿correcto? O sea, siguiente. Bueno, aquí viene el detalle. Viene el detalle en esta parte, ¿correcto? ¿Cuánto tengo de ventas? Ventas de base, hemos dicho que tenemos 318,182. A ver, 318,182. Perfecto, ya tengo mi base. Perfecto, ¿de? Bueno, no tengo más información que llenar, simplemente paso al campo de compras, ¿correcto? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí ya me pide el coeficiente. A ver, hay un error. A la 109, 105. Ya, perfecto. Entonces, 109, 105. No tengo nada, simplemente le pongo 0. Bueno, no hay ningún problema al respecto. Bien, entonces, ahora paso a esta casilla. Bueno. Aquí viene el problema. Si se dan cuenta, el PDT todavía no está actualizado. No hay forma. Aquí viene el problemita del detalle. Porque si yo le pongo, ¿se imaginan esto? Vamos a ponerlo acá. 215,046. Es el importe. 215,046. Perfecto. Entonces, me está diciendo que... A ver, me equivoqué. 246. Sí, está bien. Son 38,708. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuándo tengo acá? 38,708. A ver, ¿qué pasó? Esto es algo raro. Hubo un error en la fórmula. Si más no me equivoco. A ver. A ver acá. Esta no es, pues, el tema del 18. Este 10%. Con razón me salí ahí con un tema de rojo, ¿no? Ahí es donde vale. Entonces, por un lado tenemos el tema del crédito. O digo, el IGB en compras 38,453. ¿Correcto? Porque hemos dicho esto. 3,500 básicamente son de hoteles y restaurantes. No es con el 18% en tema de compras. Y tenemos un IGB por acá 38,708. O sea, no hay forma realmente que podamos trabajarlo. Entonces, el PDT de plano se tiene que actualizar. Con esta nueva forma tiene que haber una nueva casilla. Así como lo hay, por ejemplo, en esta parte. Lo que corresponde, pues, en estas casillas. La 110, la 113. Que básicamente se aplican, pues, para efectos de la prórota. Y de esa manera, pues, genera el coeficiente que es en la parte de acá. ¿Cuántas operaciones? Básicamente grabadas y no grabadas, ¿no? Entonces, de esa misma manera. Se tendría que habilitar una nueva casilla. ¿Para qué? Para llenar este importe que tenemos acá. Los 3,182 debería haber una casilla para que se pueda habilitar. Y de esa manera, pues, generar un crédito fiscal. Si yo lo manejo de esa manera, entonces digo. A ver, a ver, voy a poner acá cero. Ah, ya. Aquí también hay que tener en cuenta las compras que son no grabadas, ¿no? Son 150,000. Compras no grabadas. Por esta parte tenemos en la 120, 150,000. ¿Correcto? Ya, ok. No hay mayor. No hay mayor detalle en esa parte. ¿Correcto? Pasos imaginarán. Entonces, ¿qué pasamos de esa manera? A la parte y a la determinación de lo que corresponde, pues. O rayos. A ver, perdón. ¿Qué pasó acá? Y a la determinación del IGB. Bueno, vamos a poner acá por el tema de la renta. No hay mayor problema. Entonces, 318, 182. 318, 182. Perfecto. Ya tengo la renta, ¿no? No hay mayor detalle en esta parte de la renta. Y lo que quiero ver es la incidencia que básicamente va a tener en el tema del crédito fiscal. Bueno. Y básicamente en esta parte. En esta parte que nos dice, pues, los 20,850. 20,852. Vamos acá. 20,852, que es nuestro crédito. Si sale a favor, 22,287. Bien. ¿Qué pasa con este tema? Entonces, acá nosotros restamos IGB de ventas menos el tema de IGB de compras. Tenemos a favor 6,635. Más el tema de los 20,800. A ver, perdón. ¿Qué pasó? 20,852. Entonces, realmente el resultado que tenemos, pues, no es el mismo. No es el mismo. Ah, ley de signos acá. Perdón. Perfecto. Entonces, tendríamos 27,000. Bueno, entonces, amigos. En esa línea tendríamos un IGB o saldo a favor. Por, en todo caso, de 27,487. Esto sería nuestro saldo. Entonces, tendríamos que tener en cuenta estos tratamientos al respecto. Y para poder determinar de manera correcta, se tiene que clasificar el tema de las compras, el tema de las ventas. Básicamente, en la línea, pues, que se va a tener en cuenta esta ley, la 31556, para efectos de poder, digámoslo, declarar los impuestos. Entonces, primero, tendrían que modificarse los sistemas de contabilidad. Se está llevando de manera, digámoslo, pues, sistemática, o a través de sistemas, la contabilidad. Tendrían que actualizarse este 10%. Segundo, el tema del PDT, ya saben, también tiene que, digámoslo, actualizarse, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos IGB por 18,565, para efectos del IGB resultante, ¿no? Entonces, nos daría 22,287 como crédito fiscal, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, falta la actualización, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos 27, ¿no? Y realmente la diferencia es bastante, ¿no? Es bastante la diferencia respecto, pues, a lo que corresponde, pues, el IGB, ¿no? El IGB, básicamente. Entonces, de esa manera, a ver, esperamos realmente que este tema, pues, de las controversias que nace, o nacido, en todo caso, a partir de la entrada en vigencia de la norma, espero se pueda matizar con el reglamento. Y también, pues, esperando que salga una norma, modificando algunos artículos de la ley, porque es muy ambígola la norma en sí, ¿no? Bueno, amigos, entonces, quería comentarles este casito, y ya para que vayan teniendo una idea respecto, pues, cómo se va a dar un tratamiento respecto a este caso, ¿no? Amigos, nos encontramos en un próximo capítulo, aquí dentro de nuestra plataforma de GroupSell Asesores Empresariales. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!